En cuanto al reconocimiento de redondas, diremos que una redonda en un compás de cuatro cuartos equivale a cuatro tiempos. Vamos a hacer cuatro tiempos de ida para una redonda y cuatro tiempos de regreso para otra redonda, si en dado caso tuviéramos dos. Entonces vamos a pensar que podemos dividir el arco en cuatro partes o cuatro tiempos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Voy a hacer dos redondas del talón a la punta y de la punta al talón. Uno, dos, tres, cuatro. Debo procurar que el arco lleve un desplazamiento constante. Si por ejemplo voy tocando y termino las redondas en esta parte, quiere decir que estoy desplazando el arco demasiado lento. Si por el contrario voy tocando y llevo dos tiempos y voy por esta parte, quiere decir que estoy desplazando el arco demasiado rápido. Entonces ojo con el desplazamiento del arco. Los movimientos de brazo y antebrazo son fundamentales para la emisión del sonido. Este es el movimiento de brazo cuando levanto esta parte de acá y antebrazo sería esta palanquita que tenemos en la parte de enfrente. Entonces del talón a la mitad voy a hacer movimiento de brazo y de la mitad a la punta voy a hacer antebrazo. Si regreso de la punta a la mitad haría antebrazo y de la mitad al talón haría brazo. Realmente no son movimientos que tenemos que pensar demasiado. Saldrían con naturalidad si nosotros buscamos un sonido redondo, si pasamos solo en un punto de contacto y si tratamos de pasar el arco recto. Voy a hacer del talón a la punta sin ninguna figura únicamente para que puedan ver el movimiento de brazo y antebrazo. Este se puede hacer en cualquier cuerda. Lo vamos a hacer en cuerda re. Voy con brazo, aquí empiezo a estirar el antebrazo, regreso lo que estiro y cuando llego a la mitad entra el brazo. Entonces básicamente ese es el movimiento para la emisión del sonido. Cuando hablamos del silencio de redondas hablamos de una figura que vale cuatro tiempos. Es decir, si una redonda vale cuatro tiempos, el silencio de redonda va a valer cuatro tiempos. Lo que vamos a hacer dentro de esta metodología es que si tenemos un silencio de redonda únicamente vamos a esperar. Es como que nos quedáramos congelados esperando a que pasaran esos cuatro tiempos. Ahora las blancas. Si una figura blanca vale dos tiempos, su silencio va a valer dos tiempos. Igualmente en esta metodología no vamos a hacer ningún movimiento ni vamos a retomar el arco ni a reponerlo si la metodología no nos lo indica. Si nos lo indica pues será otro movimiento. Mientras tanto, si únicamente aparece un silencio de blanca vamos igual a congelarnos y esperar hasta que pase ese silencio de blanca. Es decir, de dos tiempos. La lección once únicamente contiene redondas. Entonces vamos a ir del talón a la punta y de la punta al talón procurando hacer el movimiento de brazo y antebrazo. Tratemos de no levantar demasiado nuestro coma para no perder el sonido y tratar de desplazarnos de la mejor forma con un sonido constante y redondo. Lección número once. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora el segundo pentagrama de la lección once ya pasa alrededor de las tres cuerdas. Es decir, pasa de sol a re a la ya utiliza las tres cuerdas. Uno, dos, tres, cuatro. La lección número doce es lo que me pide básicamente la distribución general de arco. Es decir, la mitad del arco para hacer las blancas puede ser la mitad inferior o la mitad superior dependiendo a donde me ha llevado la nota anterior. Y para las redondas vamos a utilizar todo el arco de ida o de regreso dependiendo la dirección de donde hemos estado en relación a la nota anterior. Lección número doce. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora me pide la mitad del arco, ¿verdad? Para hacer las blancas, pero me voy a quedar en la mitad superior. Y todo el arco para la redonda. Mitad inferior para las blancas, dos tiempos. Y mitad superior para las siguientes blancas, igual dos tiempos. Esa fue la lección número doce. Voy a hacer ahora la lección catorce. Aquí ya me aparecen negras. Entonces es como que dividir al arco en cuatro partes o en cuatro tiempos. Uno, dos, tres, cuatro. Que es como lo hemos dividido para hacer los cuatro tiempos de las redondas. Solo que acá me voy a quedar en la punta haciendo las negras que me pide. Ese es el primer pentagrama del compás catorce. Me quedo en la punta porque la redonda anterior me va a llevar a esta región del arco. Uno, dos, tres, cuatro. Y aquí, en la cuarta parte del arco, hago las cuatro negras que me aparecen. Y ahora regreso todo el arco con la redonda. Uno, dos, tres, cuatro. Y ahora en la cuarta parte del talón me quedo con las siguientes negras. Todo el arco para la redonda. Cuarta parte. Cuarta parte. Bajo. Y hago sol con todo el arco. Ahora el segundo pentagrama de la lección catorce. Comienza al revés. Empieza con las negras y luego con las figuras largas. Entonces hago. Uno, dos. Todo el arco. Ahora la cuarta parte para las negras. Regreso. Entonces básicamente, si distribuimos el arco adecuadamente en relación a la distribución general de arco, no va a haber ningún desfase. Pero si utilizan mucho arco para hacer una negra, se va a empezar a desfasar a la hora de que quieran hacer una redonda, por ejemplo. O si usan muy poco arco para una redonda y luego lo mismo para las negras, se va a ir desfasando. Entonces ahorita estamos aprendiendo únicamente distribución general de arco. Esta fue la lección número catorce. Ahora voy a hacer la número quince. Como les dije, en los silencios nos congelamos y vamos a esperar. Entonces lección número quince. Uno, dos, tres, cuatro. Espero. Uno, dos, tres, cuatro. Regreso. Espero. Uno, dos, tres, cuatro. Espero. Dos, tres, y regreso. Y regreso. Voy a hacer ahora la lección diecinueve. Aquí voy a aprovechar los silencios de blanca, ya sea para subir o bajar el ángulo de la cuerda que me pida después. Si no me pide moverme, me quedo ahí. Si no, voy a bajar o subir el ángulo aprovechando los silencios. Lección diecinueve. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y aquí tengo dos tiempos de espera, pero no tengo cambio de cuerda. Entonces sigo aquí nada más esperando. Tengo un silencio de blanca. Espero dos tiempos, pero me toca una cuerda. Entonces lo que voy a hacer es subir el ángulo y contar los dos tiempos. Uno, dos. Esa fue la lección diecinueve. Ahora voy a hacer la veintidós, en donde me aparecen dos líneas en el compás número cuatro que se llaman sisura. Entonces en este libro cada vez que yo encuentre las dos líneas en cualquier parte del arco donde me haya quedado, me voy a regresar al talón. Esto se llama reponer arco. Entonces reponer es que no importa donde estemos, regresamos al talón. Si estoy en el talón, pues ya no tengo a dónde regresar, pero si me quedé en cualquier parte, me regreso al talón. Entonces lección número veintidós. Uno, dos, tres, cuatro. Lo repongo arco y lo repongo en los dos tiempos. No puedo hacer ni más tiempo ni menos tiempo. Uno, dos. Entonces voy a explicar nuevamente la sisura. Voy a tocar ese compás cuatro solo para que vean que en los dos tiempos debo reponer. Tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Debo aprovechar esos dos tiempos para regresar despacio al talón. Y voy a finalizar con la lección número veintitrés que no tiene nada de extraordinario. Únicamente hay que tener cuidado con la distribución de arco. Uno, dos, tres, cuatro. Voy a hacer ahora las lecciones que quedan de tarea. Sería comenzando con la lección número trece. Uno, dos, tres, cuatro. 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 Voy a hacer ahora la lección diecisiete. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Voy a hacer ahora la lección dieciocho. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Lección número veinte. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y voy a finalizar con la lección, lo siento, toca la lección veintiuno, lección veintiuno todavía. Uno, dos, tres, cuatro. Y ahora sí voy a finalizar con la lección número veinticuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces esta fue prácticamente la última clase de cuerdas sueltas. Espero estudien, espero distribuyan el arco de la mejor forma, que traten siempre de tener bonito sonido, redondo, agradable. Y ya en la siguiente clase comenzamos a colocar dedos. Nos vemos.